Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro vlog de eso y más con sabor a vida y como verán nos encontramos aquí en el Q-Play, al Q-Play festival aquí con el señor Akma. Como vieron en el anterior video los estábamos spoileando sobre un rave que iba a haber aquí en la casa del señor Akma y hoy es el gran día donde este señor se va a presentar en el Q-Play festival que consiste en, a ver explícanos señor Akma, este se queda sin palabras, este, la cosa es que allá adentro donde vamos a entrar van a ver varios DJs incluyendo de aquí al señor Akma ya que allá vamos a intentar entrevistar algunas que otras personas, algunas no muchas. Y también vamos a estar conviviendo con las demás personas que estén disfrutando del festival. Lo que sí que va a ser un video muy épico, bueno muy chingón y con gran ambiente musical. También está el Dance Floor Expo donde están muchas marcas reconocidas como Egg Laton, Pioneer, Newmark, Sennheiser, otras más que ahorita están exponiendo sus productos. ¡Adiós! 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 No nos queda de otra más que ir a disfrutar este bello momento que tenemos con todos. Y esperemos si no nos encontramos a bimbo. ¡Adiós! ¡Adiós! Así que acompáñanos en esta grandiosa aventura aquí con el señor Akma. ¡Bravo! 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 En el cine de aocuido del invitado al señor Akma. En el baño de los compañeros DJs. O sea ¿qué sucede? Así que acompáñanos a esta grandiosa aventura aquí adentro. ¡Uuu! El cine de Chif esto parece más como una tipo EdgG pero es... Así como en el Comunicado dice que es como un festival. Y la verdad se ve que sí, no sé si allá arriba está. No sé si allá arriba pasa, ¿eh? Sí, allá vamos a ver, güey. Allá en esta parte donde están tocando. Allá se va a poner de huevos. Yo no, banda. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Bueno, gente, como vean, nos dejamos aquí con el señor Másquez. Sí, hay cosas. Y pues la pregunta que le quiero decir, ¿y él lo motivó a llegar hasta acá? Siempre fue la música. Desde chiquito yo les componía los aparatos de mi papá. Armaba las grabadoras, las conectaba. Siempre me gustó la música. Y una cosa me llegó, la otra. Y siempre la música fue la motivación para seguir esto en el movimiento del DJ. Todo el tiempo. Sí, amor. Y cuál es tu género más, el más cabrón que tocas. Bunda. Ay, perdón. No importa, no importa. Ok. Este, el que más me gusta es el Deep House, el Indie Dance. El House, como... En sí, yo no busco un género. Lo que yo busco es generar energía, dependiendo del momento y dependiendo cuál sea tu público, me gusta generar energía. Para mí la energía es lo más importante, pero si me pides definir un sonido, te diría que el House, el House del Chicago House es lo que a mí me gusta. Pero últimamente le he prestado mucha atención a lo que es el Deep House y los ritmos urbanos que ahorita están pegando mucho, lo que me está gustando un poquito más ahorita. ¿Qué tiempo llevas haciendo esto? 15 años. ¿15 años haciendo esto? Yo 15 años de DJ. Pro, de pro. Pero, yo en la música estoy desde los 8 años. La verdad. Toda mi vida. Ok. Bueno, pues, nosotros somos Joc, esto y más, con sabor a vida. Y pues agradecemos por su tiempo, por su presencia. Y pues, hay que echarle ganas. Vamos a ir, echenle ganas. Nunca, nunca digan que no se ponen. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós, Iván Vázquez, para ustedes. Bueno, pues, vamos a ir. Aquí con Jerry y DJ Lonnie, me lo espero. Bueno, es que me pongo nervioso, la verdad, pues estar con ustedes dos, pues la verdad, conocer a 100 personas, pues es un gusto, conocerlos a los dos. Y pues la pregunta que les quiero decir, a ver si me contesto uno por uno, decirles, ¿qué te motivó estar aquí ahorita mismo en este momento? Bueno, tenemos una buena amistad con Jerry Tapian, que es un gran impulsor de la música electrónica en Puebla, tiene una escuela. Y él nos ha apoyado mucho en nuestra gira, nos ha apoyado mucho en nuestros festivales, y hay que estar aquí para pagar esa reciprocidad. Además que es un muy bonito evento, trae a Puebla marcas y equipos que no se hayan visto antes. ¿Y a ti qué te motivó? Bueno, lo mismo, la verdad, somos grandes amigos de Jerry Tapian, y además ver el crecimiento de la música electrónica en Puebla, pues la verdad, para nosotros cualquier evento que involucre, DJs, marcas de equipo y todo. Tenemos que estar acá. ¿Y qué tanto llevas en esto? Desde yo el primer remix que compré para poder mezclar en 1989. ¿1989? Yo tengo 45 años, a los 16 años ya estaba en las torramesas mezclando en la... ¿Y usted? Igual, más de 30 años ya en el negocio, 30, 32, por ahí. Empezamos hace ya muchos años, por ahí en un barecito. O sea, y nos fuimos moviendo poco a poco hasta el día de hoy. Bueno, y la pregunta es, ¿su género el más cabrón que a usted le gusta tocar? Bueno, mira, tocamos todos los géneros, nos gusta hacer música, hoy EDM, porque nos han citado y nos han buqueado para estar en Main Stage, que es lo que escuchan la gente. Pero hemos hecho música house, hemos hecho música side trans, hemos hecho trans, hemos hecho tecno. Con tantos años hemos hecho de todos los géneros. Hoy estamos metidos en el EDM, haciendo algo melódico, haciendo tracks para la radio y pronto escucharán nuestras colaboraciones internacionales. Lo mismo, somos DJs que tocamos Big Room, normalmente para los escenarios que vamos, que es Main Stage, pero como dice Jerry, la verdad es que hemos producido de todo, nos encanta el house, por ejemplo. Creo que no hay DJ al que no le guste el house, pero por donde nos ponen en este momento en negocio es por ahí con el Big Room. Bueno, pues nosotros somos Vlogs, eso y más con sabor a vida, algo que le quieran decir a su público que en este momento, en este momento, no sé qué otro momento. Gracias, gracias por la entrevista, síganos en otras redes, DJ Pelos, Jerry Dávila, síganos en los próximos festivales, estaremos en algún festival muy importante a nivel nacional, este 13 y 14 de octubre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su tiempo con nosotros, ¿va? Gracias. Gracias. ¿Tú eres Gertrude, Davida? Sí. Bueno, es un gusto conocerte, ya que pues nosotros somos Vlogs, eso y más con sabor a vida, así nos pueden encontrar en cualquier momento. Y pues la cosa es esa, ¿qué te motivó estar acá? Mi papá, pero una vez mi papá fue a abrirle un concierto a Paul O'Kanfall y Paul O'Kanfall me dijo, tú algún día vas a ser DJ y aquí estamos. Y aquí estás, aquí estás con la frente en alto, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Qué tanto llevas? ¿Perdón? ¿Qué tanto llevas haciendo esto? Tres años. ¿Tres años? Sí. Ya haciendo esto y ya te veo así ya de los grandes, ya todo esto, ¿no? Ya, ya va. Ya, ya va. Gracias por hacer conocerte y espero le eches más ganas y llegas a NoMasato, ¿va? Muchas gracias. Dale. ¿Qué tanto llevas? Ya lo puedo, Señor. Ni puedes, ni puedes. matrices para tener un hombre. Ni, perdón, ni, pérgici. Ni, perdón, ni, pérgici. Ni, perdón, ni. y Bueno pues aquí estamos ahora con el señor Akma, señor Akma, bueno díganos qué tiempo lleva en esta carrera Bueno apenas comencé, llevo dos años y medio, dos años y medio llevo ¿Y qué es lo que te motiva a estar aquí, de cumplir tus sueños? Ah pues que siempre he escuchado música electrónica, desde que tengo memoria, es mi pasión ¿Y qué tipo de género tocas más? O sea así cuando vas a un evento o así Pues de lo que sea, depende de quién me haya llamado para tocar, si se puede salsa, cumbia, reggaetón, basta banda si quieres Pero aunque no me gusta, pero ni pedo, ya cuando es de tocar por mí, toco dubstep, hardtrap, drum and bass, hardstyle, hardcore, boom batón y bass ¿Y por ejemplo ya has tocado en algunos eventos o este es el primero que tocas o cómo? Bueno ya he tocado en eventos pequeños y sí, va muy bien Ahorita me voy a presentar aquí en el Qplay Festival ¿Y esperas a que te sigan llamando para otros eventos o...? Pues eso espero Bueno pues muchas gracias señor ACMA ¡Luv narré a todos para que tengan más! ¡Luvimos Navidad. ¡Luvimos Navidad! ¡Luvimos Navidadcję! ¡Luvimos Navidad concretas! ¡Luvimos Navidad! ят ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí se terminó el video, ya acabó este güey, y pues... Aquí estamos también con Sensate, también lo hubieron hace minutos de aclarar de ese lado, aunque no se dio cuenta, lo intenté de ir a hablar, pero ni siquiera se dio cuenta. ¿Sabes algo que quieras decir, güey? Muy bien. ¿Qué te sentiste sobre todo el público que está ahí? No, pues la verdad se sintió muy bien, muy emocionante, muy energético. ¿Tú ya? No, güey. El público estuvo muy chico. ¿Dónde estaban? Respondí mucho. No, no, no. Estuvo muy genial. Gracias. La verdad es el segundo. Terror de video. Terror de video. Bueno, pues hasta aquí, acuérdate que en este lado te parece el último video donde estuvimos, y pues... Gracias a los dos, a Sensate y aquí al señor Dagmar, por... Así que... Nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Adiós. Bye, bebés. Adiós. Mire dlena venecer. ¿Verdad abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!